Dime que te cuente, Limeña Déjame detendida la gloria, Lime en sueño que evoca la memoria Dime que te cuente, Limeña Ahora que aún me tumba el recuerdo, Ahora que aún se empece en un sueño El viejo puente, el olvido y la lameta Las pineses de pelo y rosas en la cara La hermosa caminaba, El cabrón de la canela La misura y las hojas sobrejaban Palomas de misura en el pecho que paga El cabrón de la lameta, el mundo abierta Lleva la cabrela que se estremece al ritmo de sus carreras Recombre la grisa del lino, La viento la lanzaba El puente al la bena ¡Ven! Bien, dime que te cuente, Limeña Hay de la guerra, ahí viva ventilation Mi pensamiento Oye, si se despierta del sueño Del sueño que previene morena Mi sentimiento Aspirar de la risura El adoro de la tierra Arronar la voz Matizando esperosura Arronar la voz Matizando esperosura El adoro de la tierra El adoro de la tierra Su paso por la tierra Y recuerdo al que es Aspirar en el pelo Y rosas en la cara La rosa caminaba La flor de la canela La risura Y a su casa Ordenaba Aromas de mistura Y en el pecho Llevaba Arronar labir La fresura Y el pecho Y al pecho Del alma Perena Y cescremese Abrindo de sus caderas Porqueходía La risa De su Del purity Día Gracias.